Los que ya estén listos, Julián, ¿qué tal? Bienvenido, feliz año. Hola, ¿qué es el año? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ahí está Lisette, bienvenida Lisette. ¿Sí nos escuchas? Hola, sí. Buenísimo. ¿Quién más está por ahí? José, Brian y Annalie, ahora que puedan, por favor, prendan sus cámaras. Y vamos a platicar un poco. Bueno, primero me gustaría que se presenten los que están aquí que no hayan tomado esta clase o no sé si han tomado clases en la academia anteriormente o con algún otro profesor y que nos platiquen un poco si están estudiando, si están trabajando, si están haciendo las dos. Cuéntenos. Yo creo que comenzamos contigo, Lisette. En dos minutitos nada más, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Estoy estudiando arquitectura, estoy en cuarto semestre y acá en Ecuador. Y bueno, me animas a esta reunión y también a la membresía para poder revisar los proyectos académicos. Buenísimo. ¿Y te acabas de unir entonces? O sea, comienzas el año uniéndote. Ajá. Buenísimo. ¿En qué semestre vas? ¿O en qué año vas? En cuarto, cuarto semestre. Es como... Ah, ya casi en la mitad, más o menos. Sí. Ah, buenísimo. ¿Y qué estás llevando ahora? O sea, ¿qué clases llevas ahora? ¿Qué proyectos vas a desarrollar? Ahorita estoy con un proyecto de un centro cultural y bueno, quería revisar un poco de eso también. Estoy con, más en eso, un centro cultural, un auditorio, aulas de clase. Ok, buenísimo. ¿Algo más que nos quieras comentar que te gusta, que otros juegos tienes, lo que tú quieras? Tengo 21 años y me gusta dibujar, me gusta mucho la arquitectura de mí. Eso. Es claro. Pues bienvenida, qué bueno que te animaste a entrar también a la primera clase del año. No sé si has visto algunas de las sesiones que tenemos grabadas también en la plataforma. Te invito a que las veas para que repases algo, pero sobre todo te invito a que te conectes con nosotros cada vez que veas esta clase conmigo, digo, con cualquiera de los maestros que te conectes seguramente que serán muy útiles y muy provechosas. Pero te invito a que lo hagas aquí también, ya irás viendo la dinámica de este taller, de esta clase. Pero nos gusta, digamos, variar mucho la dinámica para no solamente hablar de arquitectura, sino tocar muchos otros temas y hacer otro tipo de ejercicios que complementen el hacer arquitectura. Eso no quiere decir que no tengan que ver con arquitectura, sino que trabajamos, no sé, desde el interiorismo y el mobiliario y en muchos concursos, como para que nuestro ejercicio arquitectónico siempre esté complementado de otras formas de pensar, no solo pensar en muros, plantas, secciones, fachadas, sino ver más allá de eso. Dicho eso, pues bueno, si quisieras que revisáramos hoy, con mucho gusto también lo podríamos hacer hoy. Me gustaría nada más seguir, que se sigan presentando. Ya se presentó Lisette. Por ahí está el arquitecto Adrián, Annalí, Benny Daniel. No sé quién de ustedes quisiera prender su cámara, presentarse y un poco platicarnos si ya han tenido clases. Por ahí veo que ya está Benny Daniel. Bienvenido. Buenísimo. Cuéntanos si estudias, trabajas las dos, cuánto tiempo llevas inscrito. Si te habías unido antes, me parece que no nos conocíamos. Entonces, pues bienvenido también a este taller, a esta sesión. Ya yo me presentaré después, pero quiero escuchar algo de ustedes. Adelante, Benny. Benny o Daniel. ¿Se escuchó? Ya. Es que yo no puedo hablar ni mejor, porque no puedo tocar. Sí, sí, apenas de nuevo empecé, recién regresado de arquitectura. También he sido de Cachunca. Bueno, pues ya entiendo que estás en la biblioteca, entonces ya después te podrás presentar más. Pero te invito a que te unas a esta clase. Me imagino que está en la biblioteca, pues estás en la universidad. Está abierto aquí para que presentes cualquier proyecto de cualquier tipo, en cualquier fase en la que esté. Para que entre todos podamos, digamos, a partir de un diálogo creativo y de aportar ideas, podamos ir justo creciendo, nuestro desarrollo, tanto académico como profesional, pero que podamos todos aportar a los proyectos que se presentan aquí. Y un poco dicho eso también para Lizeth y todos los que están conectados, lo que busco también en este taller es no solamente ser yo quien hable, sino pues prácticamente todos tenemos la cámara prendida, alguien está compartiendo pantalla, todos con el micrófono abierto sería lo ideal para levantar la mano, dar un comentario y seguir rebotando ideas, ¿no? Para que esto se sienta más, no sé si como un salón de clase, porque tampoco quiero esa formalidad, pero sí como un espacio de diálogo creativo donde todos podamos aportar, ¿no? Hay un ejercicio muy interesante que se hace en talleres de improvisación, estos ejercicios como de improvisación de comedia, donde el ejercicio se llama así y entonces, entonces de lo que va el ejercicio es que alguien da una premisa, y la siguiente persona tiene que responder sí y entonces y aportarle algo a eso, ¿no? Y digamos ese ejercicio sirve mucho para el diseño, porque entonces se trata de siempre ir aportando y sumando a una idea, diciendo sí y entonces y aportar algo que vaya a ser provechoso para el proyecto. También funciona en otras áreas de la vida como digamos para evitar conflictos, uno en vez de, no sé, conflictos en el trabajo, en vez de decir, no, pero yo no estoy de acuerdo, pues uno más bien con el sí y entonces, con ese mismo ejercicio, pues logra tener más diálogos positivos, ¿no? Entonces, ahora podemos poner eso en práctica. Pero bueno, gracias Daniel. Después tendrás tiempo de presentarte bien. No te preocupes, si quieres escribir en el chat algo más, adelante, también será otro, o sea, está el chat siempre para estar escribiendo. Entiendo que hay gente que es más tímida para prender el micrófono, para levantar la mano, y luego hay gente que hasta pues medio hay que silenciarlos para que podamos hablar todos, pero siéntanse libres de comentar como ustedes quieran. Lo que yo sí les pido es que traten de siempre prender la computadora, cuando sea posible, la cámara, para que podamos vernos, pueda ver yo sus reacciones, pueda ver si le está interesando, si le está aburriendo, si alguien tiene una pregunta, si alguien no entendió, pues es más sencillo así. Annalie, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntanos cuánto tiempo tienes, de dónde estás conectando, si estás estudiando, y un poco qué esperas como de la academia, cuánto tiempo llevas. Bueno, buenas noches con todos. Soy estudiante igual de acá de Ecuador. Somos compañeras con Lisset. Estoy estudiando arquitectura, estamos en cuarto semestre. Buenísimo, pues bienvenidas las dos, no sé quién más nos queda por ahí, el arquitecto Adrián Méndez Rodríguez también, si te quisieras presentar, adelante. Hola, Arqui, sí, estoy conectando aquí todo de nuevo, porque estaba todo guardado, pero ya estoy sacando todo. Pues ya llevo aquí un ratito con usted, y actualmente estoy trabajando un poco del diseño, entonces se me hace muy interesante todo lo que vemos en la academia. Buenísimo, Adrián. Es un gusto tenerte de vuelta ya, ya que te logras conectar, pues ya estaremos otra vez viéndonos, siempre desde los que participa y prende su cámara. Entonces me gustaría que le comentaras también aquí a Lisset y Annalí que un poco qué hacemos en el curso, ya que estés listo, ¿no? Me voy a adelantar un poco para platicarles de las expectativas que yo tengo y escuchar un poco también de ustedes qué expectativas tienen para este año, porque, digamos, ya he hecho varios ejercicios. Bueno, me voy a presentar yo, soy el arquitecto Armando Palacios, soy de acá, de la Ciudad de México, otro viejo conocido, Anthony, ¿qué tal, cómo estás? Estamos haciendo una breve presentación. Hola, Argy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Feliz año. Ahora si quieres también puedes hacer la presentación. A todos. Pero les digo, yo soy el arquitecto Armando Palacios, yo soy arquitecto en la Ciudad de México, me gradué de la Universidad Iberoamericana y llevo varios años dando clase tanto aquí en la academia como en la misma Universidad Iberoamericana, como en la Universidad CUEPA, como en varios lugares, principalmente en las materias de proyectos. He dado, digamos, proyectos en segundo semestre, en cuarto semestre, en décimo semestre y aquí en la academia lo interesante es que no hay, digamos, semestres, no hay como un año o un currículum que hay que seguir de temporalidad, lo que aporta mucho a que las clases, pues, tengamos alumnos o alumnas o alumnes de todas las edades, de todos los backgrounds, de todos los países, que tienen distintos grados de experiencia, que han hecho distintos tipos de ejercicios, que por eso se vuelve como este caldo de cultivo de ideas muy interesante, ¿no? Dicho eso, las expectativas que tengo para este curso es seguiría siendo un espacio libre donde, por ejemplo, Lisset nos comentaba ahora que está diseñando un centro cultural y que quiere revisarlo, ¿no? Con mucho gusto tenemos tiempo de sobra para revisar proyectos que estén desarrollando, ya sea en la universidad o en el trabajo o en ambos, o un proyecto que estén haciendo ustedes para un concurso o cualquier tema que estén desarrollando, ¿no? Eso por una parte y quería platicar con ustedes y recibir de ustedes también esta retroalimentación de cómo han visto estas sesiones, los que han estado más tiempo, por ejemplo, Anthony o Adrián, estas sesiones así de abiertas, pues, creo que nos funcionan a todos, aunque muchas veces, pues, muchos no tienen mucho trabajo que presentar, digamos, y es más un tema de escuchar y de igual y aportar ideas, ¿no? Y eso, mezclarlo, o sea, digamos, mantenerlo y mezclarlo también con una especie de ejercicio continuo, un taller que desarrolle un ejercicio, así como con algunos de sus compañeros hemos desarrollado algunos concursos y periódicamente o semana con semana nos van presentando sus avances y lo vamos puliendo hasta que lo envían y tienen un resultado final, pues, hacer lo mismo, digamos, eligiendo un proyecto, una tipología, un problema de diseño o alguna hipótesis que queramos investigar o resolver y, digamos, darle un límite de tiempo y trabajar durante el mismo tema durante unos dos meses, ¿no? O tres meses, por decir algo, desarrollar un pequeño concurso que nos vaya a tomar dos meses, ¿no? O hacer un proyecto para una casa que nos pueda tomar dos meses y analizarlo de fondo, ¿no? Desde los trazos, la estructura, los interiores, etcétera, etcétera. Con la intención de que llevemos a la par de que tenemos estas clases abiertas, pues, un proyecto seguido que a quien le interese y quisiera dedicarle parte del tiempo, algo que no sea muy grande, digamos, o sea, que no sea tampoco muy laborioso y que nos vaya a quitar mucho tiempo de sus actividades diarias, de trabajo, de la escuela, pero que sí nos dé la oportunidad de estar aquí revisando un ejercicio que varios de ustedes hagan, que entonces, digamos, podamos todos trabajar sobre el concepto de lo habitacional y desarrollar una casa y no limitarnos a un solo terreno o a un solo problema, pero que estemos desarrollando todos con una casa en las mismas fases y que tengamos, digamos, una clase para revisar estructuras y platicar de cimentaciones y muros de contención y muros de carga y dentro de dos semanas de eso revisar ya en partido arquitectónico, trabajar en diagramas, trabajar en propuestas espaciales y después de eso trabajar en diseño de interiores y dedicarle dos semanas, digamos, a cada módulo de estos e ir pensando en ejercicios de ese tipo. No sé qué piensan, no sé cómo lo vean, digamos, tener como estas dos clases paralelas donde una vez a la semana sea muy libre y otra vez a la semana sea, pues, revisión, digamos, muy periódica de estos proyectos. ¿Qué piensas tú, Anthony, que has tomado ya también estas sesiones? ¿Sabrían también que he estado por acá en cambio de lado y una balota? Pues, a mí me gusta eso. Lo que sí no sé es si tengo el tiempo como para hacer lo que voy haciendo del trabajo más hacer el proyecto. Porque siempre me ha pasado que empezamos algo y en mi caso nunca lo hemos terminado. pero sí me gusta mucho y aunque no no hemos terminado las propuestas, de igual forma como que lo conecto con mi trabajo o con lo que vamos haciendo y al final se va retroalimentando en base a lo que estamos haciendo en el taller. Entonces, igualito siempre me sirve. Claro, ok, igual y para eso, digamos, pensando en este ejercicio que no sé si escucharon del ejercicio del sí y entonces, pensando cómo aportar a eso sería un... Sí, entonces creo que lo que podría funcionar es igual y en vez de revisar cada semana o cada dos semanas podemos revisar una vez al mes un tema que vaya siendo como continuo donde te dé tiempo de trabajar sin mucha presión y que igual en vez de tratar de tenerlo en dos meses podamos extenderlo a cuatro pero lo revisemos cuatro veces y no sé, por decir algo, ¿no? Pero buenísimo, Antonio. Sí, porque suele pasar que tratan de revisar algo y no nos vemos en dos meses después y ya eso que estamos trabajando pues ya ni siquiera volvieron a ver el archivo y entonces ya nunca retomamos y la intención es que eso no nos pase pero también eso por una parte entiendo perfecto de dónde viene que pues es que hay prioridades y tu tiempo es lo más valioso que tienes y digamos, si está invertido en un ejercicio donde lo único que vas a ganar es aprendizaje pues bueno, sí es valioso pero igual te conviene más dedicarle ese tiempo al trabajo, ¿no? pero por decir algo si lo enfocamos a un concurso y tenemos una fecha de entrega de seis meses pues por lo menos sabemos que está ahí el, digamos, el queso de lo que queremos atrapar y hay como un objetivo al final de todo, ¿no? Puede ser. Tú, Adrián, ¿qué opinas de esta dinámica intercalada de verlo por tiempos de si meterle por ahí algo de un concurso o un proyecto que entre todos digamos me interesa por decir algo, Iset está trabajando en un centro cultural ah, pues mire entre todos vamos a dedicarle unos seis meses a qué onda con los centros culturales, ¿no? Y una vez a la semana pues vamos a revisar a Iset que lo va a traer aquí junto con Anali también más seguido pero los demás que lo quieran trabajar a la par pues podamos también hacer algo no sé ¿qué opinas tú? Sí, bueno, a mí me gusta cuando cuando hay un proyecto y usted como lo analiza como comparándolo con otros proyectos de todo el mundo de Japón y así siento que ahí comparándolos con otros de los que usted conoce o los que los compañeros conocen como que ahí aprendo como digamos seguir viendo más ejemplos análogos traer siempre referencias estar viendo otros arquitectos algo que pensaba digamos otra vez con el sí y entonces era que de estas clases que podamos hacer periódicas digamos una vez al mes o una vez cada cierto tiempo donde podamos revisar un tema en específico llamémosle estructuras que nos va a servir independientemente de si alguien está haciendo una casa un centro cultural o algo así pues traer un experto que igual nos pueda ayudar un poco más y darnos una plática teórica eso ya también lo había platicado por ahí con Julián no sé si recuerdan una vez también que platicamos con Juan Manuel Name el arquitecto que nos mostró el proyecto de una reconversión de un edificio que ganó un premio de maestría en Europa pero un poco hacer eso cambiar un poco la dinámica y traer un arquitecto también que nos muestre uno o dos proyectos y nos ayuda entonces también a entender no sé por decir algo no un arquitecto necesariamente pero traer un ingeniero que el ingeniero también nos dé su punto de vista o traer un paisajista y entonces estar hablando como con distintos expertos en vivo no sé eso si le suena también atractivo yo creo que sí podría ser algo más Adrián o sea qué más qué más piensas tú qué proyectos estás haciendo ahorita qué ves como en este año que te podamos aportar desde aquí desde la clase sí bueno decía de que por ejemplo a veces cuando nos metíamos aquí a la clase y había un proyecto a lo mejor de alguien pero ese proyecto nos llevaba a otros proyectos alrededor del mundo y así entonces sí veíamos como que esos proyectos pero también era como ese proyecto nos llevaba a otros a otros edificios análogos o casos similares y como que ahí sentía que aunque nos nos desviábamos pero era como intencional para que para que viéramos como abrir la mente hacia otras posibilidades y eso como que me gustaba o bueno me gusta pues de que sigamos viendo pues la arquitectura así en el mundo que se parezca a lo que estamos haciendo ok buenísimo si digamos si mi intención también siempre es traerles aquí a la mesa lo más contemporáneo lo más nuevo en algún momento y esto ya es un paréntesis tenía yo esta idea de abrir un canal o de por lo menos mis redes sociales y abrirlas como una especie de estación de radio de programa donde pudiéramos dar noticias o actualizaciones de proyectos que nos parezcan interesantes de cosas que estén sucediendo en el mundo de la arquitectura como una especie de noticiero de la arquitectura y lo comento porque justo también mi intención como que siempre ha sido esa y muchas veces lo hago siempre que me meto a clase abro los cinco minutos que doy para que se conecten todos abro páginas de arquitectura digamos no sé Arc Daily veo si hay algún concurso o qué proyectos están publicando ahora como para ver si alguno vale la pena aventarlo aquí en la clase pues sí Adrián buenísimo trataremos de meterlo más a las clases es este tema de revisar otros proyectos de ver ejemplos análogos y de aprender lecciones sobre todo de ellos buenísimo pues por ahí está José Miguel también que ya lo vi entrando y conectándose no sé José si alcanzaste a escuchar la dinámica nos estamos nada más poniendo al corriente cómo estamos feliz año y un poco qué esperamos de este año qué nos pareció provechoso de las clases anteriores y cómo pudiéramos mejorarlas para para el resto del curso yo les decía que pensaba que a la parte que podamos ir revisando proyectos variados también podríamos tener algo muy periódico que digamos una vez al mes o como ya se estableció aquí que igual y muy muy seguido no nos funciona porque no hay manera de darle seguimiento pero una vez al mes pudiéramos no sé trabajar en un concurso o trabajar todos en un proyecto para una casa o algo así tú adelante si quieres presentarte qué tal cómo están me parece buenísimo la idea porque si bien como escuchando y por estar en la cocina él explicaba que no terminó pero era interesante como que ese proceso al menos de empezar a pensar creo que eso era lo sacó uno de la cotidianidad y siempre era un ejercicio interesante igual hubo unas clases en las que veíamos creo que también lo decía por ahí Adrián que veíamos proyectos y lo lo íbamos comentando entonces de otros arquitectos eso era interesante porque era como meterse la arquitectura desde el ojo que usted iba dirigiendo y nosotros íbamos comentando eso era bien interesante entonces creo que esas dos a mí me me llama la atención y en paralelo lo que siempre fue la parte de diagramas se estaba se fortalecía porque para explicar una idea rápido aparecía lo que era el diagrama entonces yo creo que esos tres puntos me parece que que pudieran de alguna forma en mi caso reforzarse buenísimo muchas gracias José no sé si alguien más quisiera comentar no sé quién más tenemos conectado Abraham Mata me parece que seríamos todos falta alguien ah bueno y Beni también que ya nos dijo que se presenta con más calma que esté en un lugar donde pueda hablar más pero bueno gracias a todos por sus aportaciones la idea era plantearles también que que estaremos haciendo y digamos siempre es un curso vivo que se va modificando con el tiempo pero con sus aportaciones entonces siéntanse libres siempre de dar su opinión de decirnos qué les parece más interesante que trabajemos aquí y con mucho gusto lo pondremos en práctica dicho esto y llegando casi a la mitad de la hora que tenemos no sé si alguien ha trabajado algún proyecto últimamente regresando de las vacaciones de navidad o ahora Lisset también que nos decía que está trabajando en el centro cultural no sé si ya te dieron el programa digamos el problema de diseño a resolver o con qué estás empezando como para que entre todos podamos ya de una vez comenzar la segunda mitad de la clase revisando algo lo que sí también es que no se preocupen por que ahorita revisemos solo un word con el programa y digamos que empezando así al final vamos a acabar revisando un detalle constructivo con un corte por fachada y los interiores aquí no no nos importa la fase en la que está el proyecto sino más bien que haya algo donde podamos aportar tratamos de no revisar y creo que casi nunca ha pasado una vez de revisar proyectos que ya estén por construirse que ya estén terminados que ya se hayan entregado porque pues hay muy poco que podamos comentar entonces cuéntanos un poco Lisette y entiendo a Anali también que son compañeras si quieren platicarnos del proyecto que están desarrollando si es en equipo si es individual cuál es el reto que tienen enfrente y dedicamos la última media hora a comentarlo bueno como tal el primer parcial hicimos un corredor verde y dentro de este corredor verde estamos implantando el equipamiento que es un centro cultural el centro cultural bueno la forma es esta en el bloque de acá arriba tratamos de ubicar todas las zonas activas por así decirlo y en el bloque inferior las zonas pasivas el del centro es un auditorio y me iré a las plantas aquí tenemos las plantas del bloque uno no sé Ale ¿me vas a explicar eso? como un poco hablando en este bloque se desarrollan un poco más las actividades que son activas y se plantean aquí lo que son más aulas de teoría cubículos también una administración y estas aulas que son para para distintos tipos de instrumentos eso con respecto a la parte baja y a la parte alta aquí están todas las salas multiusos y salas de ensayo luego en el segundo bloque tenemos una biblioteca que es a doble altura y bueno este es un como que intento de diseño le tratamos de hacer como que esta caminería para que tenga un solo recorrido ¿pero este espacio que es? ¿ese de la derecha? ah este es el museo ok esta es la segunda planta de la biblioteca a la doble altura solo es esta parte y la parte de acá es una cafetería ok ok ese es el segundo bloque ese es el primer bloque ok entonces por lo que entiendo esto fue como su primera fase conceptual y ahora ¿qué es lo que sigue? ¿qué tienen que desarrollar? ¿o a qué nos estamos enfrentando? ¿qué es lo que viene después de esto? o sea ahora estamos haciendo las plantas arquitectónicas eso queríamos que nos ayude a revisar ok va buenísimo pues a ver vamos a hacer una recapitulación rápida y un poco tratando otra vez de diagramar esto que decía el compañero José ahora entender qué es lo que está pasando con el edificio digamos que si marcamos el eje pues aquí viene un eje y estos empiezan a como que todos parece que parten de no sé si de un mismo punto no sé si se llegan a tocar porque esta especie de curva funciona diferente que a un círculo seccionado pero bueno marcando así por qué esta forma por ser un centro musical veían que el concepto era la clave de sol y bueno digamos que se empieza a ver este orden que le dieron a su planta como seccionando la geometría inicial que genera como algo muy interesante aquí abajo entonces les voy a ir diciendo qué es lo que me llama la atención y vamos como identificando algunos puntos de lo que podemos ir trabajando lo primero es que no está claro cuál es como el acceso principal o sea si yo si yo entro por aquí tengo este recorrido aquí cuál sería como el remate o si más bien también voy a entrar aquí entonces como qué pasa con con estas zonas que deberían sentirse más como un recibidor o sea como un espacio donde donde empiezan a suceder como las actividades principales que aquí está pues el baño veo que hay no sé si hice la biblioteca están las escaleras entiendo que como que aquí sucede algo eso por una parte como entendiendo los accesos principales y también tratar de entender si por aquí también y luego veo muchos espacios aquí veo que es la administración la sala de espera eh a ver administración sala de espera el baño sala o sea archivo cubículos salas de de trabajo con unas especies de terrazas estos espacios son como un espacio abierto como interior ¿no? o sea no son balcones con tipo jardinera ok solo si esto es planta baja pues esto es como una banca me imagino ¿no? o si o si la jardinera pero entonces si si digamos es como una especie de cierre que tiene este salón para te sales aquí igualito no es una llamada como es un cigarro puedes salir pero sigues dentro nada más ahorita estoy tratando como de entender completamente bien todo ok la otra cosa que me llama la atención es la modulación que le dan a sus columnas por ejemplo aquí debería de ir esa columna que está ahí aquí debería de ir la otra 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 un poco primero deberían de respetar los ejes de su estructura y eso te va a marcar los muros que son rectos piénsenlo como en el orden en el que se van a construir las cosas porque hablaban de que querían que fuera un edificio en acero por alguna razón en acero yo tengo una posible respuesta pero ustedes ¿por qué decidieron que fuera en acero? porque puede ser en acero y en concreto ¿no? o sea ¿por qué? por mayores luces que se pueden abrir con las pilares pues sí digamos eso funciona en esto funciona en estos claros ¿no? donde aquí tendrías no sé más de 6 metros si de aquí acá tienes 6 metros probablemente de aquí acá tengas 10 igual y eso nos da una sección de 50 centímetros dependiendo de ser claro aquí realmente puede que no sea necesario y puedan tener una estructura de concreto ¿no? entonces puede que esto tenga digamos un sistema constructivo en concreto y la parte exterior en acero ¿no? y entonces eso empieza como un poco a complejizar también con lo que estamos trabajando pero lo primero que quiero hacer es darle orden a esta estructura porque estos ejes lo que es raro es que no los estén usando para nada o sea para la estructura pero no están pasando los muros por ahí cuando creo que deberían de tener estos ejes negros principales y después tener como eje secundario si quieren si la mitad de cada uno y tratando siempre como de llegar a un mismo punto o sea piensen como arquitectos que construyen que siempre van a tratar de trazar todo esto primero en el sitio entonces hay que tener un punto a donde lleguen todas esas líneas y ustedes puedan trazarlas de manera muy fácil y le sirva a la persona que va a construir eso también por eso esta forma con la curva extraña pues genera que tengas como distintos puntos desde donde trazar por lo que es importante tener como este plano de trazo les digo aquí en medio se forma algo muy interesante que estoy seguro de que si lo seguimos trazando y si trazamos más líneas aquí se forma casi como una especie de curva también pero bueno lo digo por el trazo porque entonces creo que todas esas otras columnas que están colocando deberían de suceder en estos espacios o sea deberían de pasarte aquí debería de pasar aquí debería de pasar aquí debería de pasar aquí y digo debería porque probablemente no sea necesario si dicen que van a usar acero pues si les da como para librar esos claros ya luego vemos los muros interiores y si necesitan castillos y si van a usar muros de ladrillo de tabique pues dónde deberían de ir esos castillos dentro de los muros pero por ahora pues eso eso puede esperar que pasemos otra fase pero pero digamos si van a colocar esa estructura pues debería de ir cuadrando con con estos ejes o sea por ejemplo vemos aquí esta columna a la mitad o esta otra que sí pasa por el eje pero el eje en realidad habría que identificar bien ese punto y sobre todo que empieces a trabajar como con mitades y con secciones y con proporciones de lo que ya está definiéndoles a ustedes que pues que va a ser como el partido de su edificio y ya después la división interna y el programa creo que pasa a una segunda fase donde no sé o sea si aquí quieren poner los baños pues probablemente vamos a encontrarles una mejor distribución una mejor ubicación igual y todavía no veo lo que estoy pintando porque estoy colorando pero vamos a ubicar aquí que aquí ustedes tienen los baños luego están estas circulaciones que lo que es curioso es que hayan por ahora diseñado una escalera digamos casi genérica casi como un bloque ¿no? donde pues la escalera que yo sé tiene este ancho de los peraltes y luego tiene el elevador y por qué no más bien pensar en que no sé no me quiero adelantar mucho pero igual vas a tener una escalera recta que haga esto que aquí tenga una especie de descanso entonces tu elevador lo puedes poner aquí al frente y tiene entonces salida hacia acá y cuando tú subes te deja hacia acá y no sé o sea creo que la escalera por ahora se siente como un bloque muy genérico que le sirve para llegar arriba pero no está dialogando o sea si se fijan pues aquí tiene este espacio que quien sabe que pasó por ahí y con ese viendo cómo están digamos distribuidos sus salones no sé si estos programas digamos unos son de viento y estos también parece ser de viento no sé qué tanto ustedes pudieran digamos hacer mejor un salón donde combinen ese programa y tomen todo este espacio como para hacer los salones de viento ¿no? por alguna razón son dos no o sea creo que es igual y estos espacios podrían ser uno me gusta el gesto de que tengan como una jardinera privada donde se pueden salir se puede abrir nada más que eso implica pues igual y tener un cristal que debería ser un cristal doble porque pues va a salir muchísimo ruido de aquí ¿no? entonces pues todo lo que haya arriba de esto se va a ver afectado por el ruido de abajo lo que me lleva a pensar no sé si estos salones donde hacen música pudieran estar arriba y ya entonces después podemos dejar esta puerta y acomodar todo esto con una especie de con estos mismos ángulos que ponían y más bien pensar en en que esto funcione como un gran salón así ¿no? como para optimizar algunos salones porque hice este cuerda y este cuerda también y está bien que se puedan dividir ¿no? o sea al final tú podrías poner aquí una mampara que permita que no sé aquí tienes otra puerta y que si tú quisieras dividirlos pues en el momento que quieras recorres este muro y te permite subdividirlos ¿no? y se conectan siempre como por acá atrás eso eso siempre queda abierto por si quisieras porque al final estas son sillas ¿no? o sea no va a estar fijo no es un auditorio donde las sillas están fijas pero creo que darle esa flexibilidad a esos espacios y pensarlos en los espacios más grandes igual y les puede les puede servir eso por este edificio ya dedicamos 15 minutos no sé qué piensan les hace sentido yo trataría de esta bodega por ejemplo pues igual y podemos también echarla como o sea está genial que quieran todos estos espacios tratarlos como como espacios verdes pero igual algunos de estos sirven para que se extienda aquí el programa y y no sé por decir algo en los extremos o o en donde sea necesario pues es la bodega porque todos estos salones requieren de más espacio que solamente donde te sientas seguramente requerirán una bodega y probablemente estos baños bueno vamos a dejarlos ahí requerirán de una bodega y requerirán de un pizarrón y entonces si tienes dos pues vas a requerir dos bodegas pero si vas a tener solo uno grande entonces igual le hacemos una bodega aquí o la bodega entonces pasa como entre cada uno de estos edificios por decir algo vamos a poner dos bodegas muy grandes ¿no? ahí vamos a cambiar de el marcador todo este espacio todo este espacio puede ser bodega ¿no? y la bodega entonces es lo que divide a los dos salones y entonces tú le puedes dar acceso a este y acceso a este y entonces vas a tener justo no sé bodega y algo más del programa y entonces aquí justo se interrumpen estas terrazas para que cuando estén los de viento y los de cuerda pues no se mezclen los sonidos que todos puedan practicar bien y entonces digamos cada salón funciona así ¿no? creo que estos salones igual o sea funcionan bien yo no sé si aquí debería estar el escritorio y todos los alumnos como que ir haciendo una especie de auditorio donde vayan haciéndose más grandes estas bancas y a todos les entre la luz como por acá y no el que está hasta acá pues igual no sé o sea creo que podría podría mejorarse eso y pensar también igual en o sea ya tienen estos espacios así distribuidos ¿no? ¿y qué pasa si pues aquí le comemos tantito más al otro y hacemos otro pasillo para para que se conecten estos dos salones o para tener este espacio abierto y poder también tener otra circulación porque lo que me cuesta trabajo de esto es no tener como un espacio que probablemente sería todo esto probablemente debería ser todo esto con un espacio donde tú entres y automáticamente tengas las escaleras y o sea está bien los baños pero yo creo que todo esto se podría compactar si esta bodega la quitamos podrías tú también tener como baños de hombres y de mujeres y tener unas solas escaleras y un módulo de elevadores o otra cosa ¿no? no sé como para tratar de darle más jerarquía a ese acceso y que no se sienta como algo dejado ahí a su suerte ¿no? y todo esto se vuelve un espacio verde y esos espacios verdes lo que van haciendo es que se van como metiendo o sea conceptualmente hablando es como un engrane que que permite que se metan los espacios verdes y lo mejor sería que pudieran meterlos más en algunos ¿no? o sea que por decir algo igual y aquí este salón o sea creo que deberían de revisar el programa que tengan este salón igual es es así incluso hasta más chico y entonces pues todos tienen un jardín más grande donde hasta los de este salón ya tienen están rodeados por jardín igual y aquí más bien esto es abierto y y tienen unas mesitas que entre salón y salón pues tienen un espacio donde acaba esta clase y se ven todos los alumnos aquí y entonces tienen como otro espacio que no necesariamente se tienen que ir hasta la cafetería que está en el otro edificio en el tercer nivel ¿no? sino empezar a generar como estos quiebres y estas secciones en su edificio otra vez pensando como en una especie de engrane donde todo eso funciona esta sala de espera por ejemplo igual y la gente podría esperar afuera ¿no? o sea con unas especies de salitas o o si cerrado como ustedes lo vean pero si ven eso que que dibujé yo aquí como de la sala ya lo están aplicando ustedes aquí en esta sala de espera ¿no? algo así como una sala de espera como que comunitaria pues o sea digamos si para poder esperar entre clase y clase porque les digo no sé qué es lo que pasa aquí creo que si todo esto es adopasto que veía que lo lo ponían por ahí es igual y es mucho ¿no? o sea no sé si aquí debería de haber un elemento circular que sea como una especie de cafetería y entonces si ese es este espacio igual y aquí echamos esos baños por ejemplo o dejamos unos baños más chicos acá y dejamos otros para cuando todos salen de clase pues igual hay otro módulo de baños no sé qué opinen si quieren pasamos al siguiente pueden tomar una captura ¿alguien más? o sea ¿alguien que opina? ¿le ve sentido? ¿alguien ha diseñado algún espacio de estos que nos pueda aportar con conocimiento de causa? yo creo que el principal punto de trabajar con con círculos es como seguir la forma ¿no? como como si él estaba haciendo de que por ejemplo la parte de los salones realmente así me causa algo como que de ruido porque de un lado como que estás más pegado al muro y del otro estás más lejos este eso sí lo veo algo raro pero con esto de que les estaba comentando los salones pueden hacer así como estos típicos salones de película americana ¿no? de que tienen estos salones como que si fueran un un teatro o no un anfiteatro pues yo creo que puede llegar a generar que realmente la sensación no sólo de la estructura que pues como lo están haciendo curvas sino que del espacio interior puede llegarse a a sentir ¿no? y creo que jugando con estas formas curvas pues realmente la intención es que no parezca un un espacio cuadrado ¿no? o sea yo creo quiero pensar de que realmente por eso lo están haciendo con esta complejidad de de mantener esta curva que como les dice el arquitecto o sea no sólo hay que diseñarlo sino hay que pensarlo para construirlo y pues esto esta parte de que jalar ejes y todo eso pues realmente creo que es importante también Sí justo como dice Julián o sea la forma ya está ahí y es una especie de necedad tratar de diseñar algo ortogonal dentro de de esta forma curva que nos puede dar muchas pistas sobre cómo ir amueblando porque ese es más bien un tema de amueblado por ahora eso no me preocupa mucho me importa más que vean los espacios como en su generalidad y vean el potencial que tiene su forma para ir distribuyendo para ir acomodando el programa para que funcione con esa geometría que están proponiendo y sí o sea como dice Julián ya está ahí la forma curva no hay que no hay que digamos obviarla no hay que evitar verla si quieren pasamos al que sigue vi que sí tomaron la captura entonces borro estos ya a la siguiente planta de este bloque o al otro bloque sí quieren al otro o sea porque en esta digamos igual empiezan a pasar cosas que al resolverla desde esta generalidad desde la estructura desde desde los trazos desde entender el programa de abajo ya después podríamos ver cómo eso funcionó arriba ya bueno esta era la planta del otro bloque está un poco raro el diseño y si empiezas la planta baja con el museo tienes que entrar a la biblioteca por ¿dónde se entra a la biblioteca? ah por aquí por aquí entra el museo no por aquí entra la biblioteca y por aquí ay se me dio bien por aquí entro al museo más bien estas escaleras terminan aquí como en un descanso extraño pero bueno estas escaleras suben a la cafetería y esta es la biblioteca ¿no? acá la biblioteca un poco pasa lo mismo como que esta esta escalera está aquí castigando la curva con la forma que ya tiene de una escalera típica a diferencia de esta otra que diseñan para el museo ¿no? o sea la diferencia de entre este módulo entre ese bloque de escalera y el otro es que que pues una si responde a lo que estamos diseñando y la otra responde a a otra solución ¿no? eh entonces entiendo que esto es una circulación sí miren por ejemplo aquí si les empiezan a coincidir ya las columnas en esa estructura ¿no? ya luego vemos qué pasa por qué tienen la columna así y luego el muro de otro ancho y si esa es la intención entonces ¿cómo queremos que se vea eso? ¿de qué van a ser esos muros? ¿qué ancho tienen? ¿qué dimensión tiene esa columna? porque pues creo que igual y eso se podría no sé de alguna manera forrar y decían que querían usar madera entonces pues empezar a pensar en cómo algunos de estos muros van a ser de madera por decir algo forrados en madera y cuáles van a ser cristal y eso cómo va a rematar aquí ¿no? o sea cómo cómo vamos a hacer los cambios de materiales eso va más adelante ¿no? pero para poder ir previendo entonces que necesitas una especie de bastidor y luego a la madera y luego el vidrio y cómo queremos que funcione eso me cuesta trabajo un poco también entender cómo funciona este museo o sea qué son estas estas cajitas o estos estos esos eran una era como que la base y una vitrina ¿de qué es el museo? no eso no definimos bueno creo que es importante que definan si es un museo de arte contemporáneo o un museo de los instrumentos o un museo del automóvil o un museo de qué y que entiendan el programa de un museo porque probablemente todo ese programa se quede muy corto para este espacio igual es una sala de exposiciones ¿no? pero creo que sí debería de tener por lo menos aquí una recepción voy a cambiar de ancho por lo menos una recepción igual y aquí sirve de bodega también entonces aquí tú por lo menos muestras que eres un alumno y aquí te guardan tu bolsa y también en esta otra parte de bodega por decir algo guardan todas las piezas de arte pero más bien creo que la bodega debería estar aquí cerca esto probablemente necesite una oficina y entonces ya nos empieza como a condicionar también que nos estamos quedando adentro de ese espacio estamos tratando de quedarnos adentro y no romper nuestra regla de salirnos de ese eje no sé qué limitaciones tengan en cuanto a metros cuadrados en cuanto al programa en cuanto a muchas cosas pero si no las tienen no le tengan miedo a crecer y a otra vez o sea pensar en que estos esto es un edificio que igual iba aprovechando sus sus ejes o su subdivisión sus rebanadas por así decirlo para ir jugando como con la salida de del programa quiero pensar en algún edificio que tenga que ver con eso o por lo menos con las curvas que creo que por lo menos este nos puede servir vamos a ver ahora les comparto pantalla pero ¿qué opinan hasta ahora? ¿les hace sentido? ¿cómo lo quieren seguir trabajando? ¿qué más quieren ver? ¿qué más quisieran investigar? sí me gustaría que nos enseñara algún referente no sé o algo que tenga que ver así con estas formas curvas como que para tener una idea más clara ok luego luego es difícil que vengan hacia la mente tan rápido pero sí vamos a ver vamos a ver un par no sé si ustedes tienen ya digamos también algunos edificios que hayan visto que les parezcan tan interesantes no sé ¿qué opinan ustedes? sí hemos visto algunos edificios que combinan bastante lo que es lo natural con lo construido un poco como jardines balcones privados ok bueno voy a compartirles pantalla vamos a ver este edificio este es un centro de aprendizaje ahora no lo veo es un centro de aprendizaje en Lausana Suiza diseñado por Saná San Casullo Segin y la escuela politécnica de Lausanne y el edificio como ven trabaja muchos espacios curvos curvas en sección curvas en planta en realidad en realidad es un cuadrado quisiera ver más imágenes donde los espacios curvos suceden adentro pero vean como esos espacios respetan la curva de lo que está pasando adentro tiene estas estructuras muy delgadas metálicas que sirven también para colocar la iluminación que además soportan la grosa de arriba vean como también las circulaciones pues respetan el mobiliario es circular en este espacio circular y es cuadrado en el espacio que es más ortogonal como el edificio se levanta y entonces tú igual en vez de perforar ese círculo más bien lo vas a levantar vas a crear una topografía no sé si eso pudiera serles interesante también hay una casa creo otros edificios que creo que tienen algo que les podrían servir esta escuela es una escuela normal para niños pero vamos a verla rápidamente como las escaleras todo sucede por fuera entonces este espacio que tiene la doble altura que ustedes necesitan se conecta por afuera para crear también una circulación que te permite mantener la curva que te permite tener esta escalera larga que va teniendo sus descansos que coinciden con la estructura pero que además te permite siempre estar viendo lo que pasa en el centro de este espacio curvo las columnas son circulares no cuadradas entonces si están diseñando con curvas con círculos ¿por qué diseñar con columnas cuadradas? entiendo que los muros van a ser rectos y puede que en estos muros donde si son ortogonales las columnas sean tradicionalmente cuadradas pero donde no lo necesiten pues salganse de la caja pueden mezclar un edificio puede tener columnas cuadradas circulares y triangulares en el mismo edificio sin ningún problema todo puede dialogar estos espacios interiores como la madera también funciona como un sistema estructural o sea no se claven también con que va a ser todo de acero y no pueden usar la madera también para sus estructuras los espacios de doble altura como tienen esta entrada de luz desde afuera creo que también lo podrían aprovechar ustedes esta fachada como un poco cubetona con la curva como el techo viene desde aquí y empieza a cubrir otros espacios anoten igual los nombres de los edificios por si quisieran verlo ustedes en algún otro momento o sea como llega la curva con el espacio de adentro como llega casi al eje y continúa escalera perforada o sea estos ya son muchos detalles y hay escaleras rectas por dentro que responden a la fachada recta de aquí pero entonces aquí responden sus escaleras y a los ejes y a la curva o al espacio cuadrado interior y luego veía este edificio bueno primero me quiero pasar a este a este kinder es un kinder totalmente circular ovalado está en Japón en Tachikawa pero si ven muchas cosas de lo que pasa en este kinder suceden arriba tiene estas perforaciones de los árboles todo es abierto ¿no? tiene estas columnas circulares con espacios ortogonales por dentro también pero qué pasa cuando lo abres todo hacia el centro vamos a ver no vienen plantas pero quisiera ver este vale la pena que lo vean también en algún otro momento este otro edificio no sé si viene al caso pero era como para que un poco vieran que no todo tiene que ir al mismo paño pueden jugar con esa distribución de las terrazas arriba y abajo lo pueden ir cambiando pueden jugar con lo que es una cubierta con lo que es una terraza entonces tiene un espacio semi cubierto un espacio totalmente abierto de triple altura o sea creo que este edificio es súper interesante en cuanto a ese funcionamiento ¿no? unas son más cortas porque solo tienen un comedor y unas son más largas porque tienen una sala no sé o sea ese edificio también también está interesante y luego esta casa quiero verla en planta es esta vamos a ver si encontramos la planta este es un espacio interesante porque es una casa que aprovecha su topografía para irse digamos enrollando en sí misma entonces tú empiezas desde el garage desde el estacionamiento y los coches se van acomodando en una rampa para después llegar a lo que es ya la casa ¿no? pero lo que quiero ver es Villacruzio lo que quiero que vean es cómo cómo están distribuidos estos espacios conforme a la distribución de ese círculo así funciona es un espacio con un patio que es prácticamente lo que ustedes tienen y si tú lo sumas con que tengas solamente una planta arriba pues al hacer eso te permite digamos tú enrollarlo con esta forma de caracol y tienes un jardín privado al centro y vistas hacia afuera entonces esto está cambiando de plantas pero lo que me interesa que vean son los espacios interiores aquí tiene que ver un poco con la cantidad de iluminación que entra al espacio como los espacios habitables abiertos dan así este patio interior y como como estos espacios digamos aquí es donde sucede lo más abierto y todos los baños los tenemos en la parte de atrás lo que para ustedes podrían ser las bodegas pero también nosotros lo que queremos ganar es una vista hacia el exterior entonces pues para eso funcionan estos espacios abiertos o la circulación por fuera y ganar el patio de adentro eso ayuda muchísimo también a tener todo eso pero bueno tampoco me quiero extender mucho espero les haya servido Annalie y Lisette que les dé un poco de guía sobre lo que puedan trabajar y que nos muestren qué lograron avanzar qué resolvieron en su clase qué comentarios les den sus otros maestros para revisarlo aquí y pues nada nos extendimos unos minutos le pido una disculpa al profesor que sigue a tomar tiempo de su clase y nos vemos entonces dentro de me parece es la próxima semana el miércoles entonces pues nada los dejo hasta acá cuídense mucho y que estén muy bien hasta luego hasta luego Arqui gracias hasta luego gracias Arqui hasta luego que tengan buenas manos chau